BACHATA FULL BACHATA FULL Si te soño en eso, me enamore de ti Como rayos hago para explicarte Que a mi vida has llegado para darle Todo lo que yo quería, mas no lo merecía Mis rimas hago para dedicarte Calusiones hago para enamorarte Y tu eres poesia, la mas bella yo diria Muero por saber, muero por saber Si sientes lo mismo Te quiero tener Te quiero tener Por siempre conmigo Ahora fue de esa primera vez que nos hicimos un beso Me elevaste al cielo Así lo sentí Tengo miedo de perderte y no te tengo Las ganas se suman con el deseo Y hacerte solo mía Y entregarte lo mi vida Mis rimas hago para dedicarte Canciones hago para enamorarte Y tu eres poesia, la mas bella yo diria No Y muero por saber Muero por saber Muero por saber Por siempre conmigo Por siempre conmigo La vela La vela La mansión La vela La vela La vela La vela La vela Y muero por saber Muero por saber Y siempre es tu mismo Y te quiero tener Te quiero tener Por siempre conmigo No te buscaba y te encontré Bendito sea el destino Te puse en mi camino Y ahora te tengo aquí No te buscaba y te encontré No te buscaba y te encontré